Y seguimos compartiendo la información en este segundo bloque del programa con un tema muy importante vinculado a la ganadería. Por cierto, ya mismo lo compartimos con ustedes en el siguiente informe. ¡Gracias! 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 Imaginamos que de las cabañas que han participado entendemos que en este primer año han sido 26, ¿verdad? 23 cabañas, 23 cabañas como decías de provincia de Entre Ríos, Córdoba, Buenos Aires, San Luis, así que calculamos que el año que viene podrían llegar a sumarse alguna más. Tenemos una capacidad física, no más de 70 toros, así que veríamos si hay más cabañas involucradas que quieren participar, bajarían el número de animales que ingresarían. Bien, y en cuanto a lo que es la clasificación de esos toros y la demostración de cómo se van adaptando al campo, ¿se va a hacer nuevamente con cuatro juras a lo largo del año? Sí, son juras fenotípicas que los jurados los dispone la misma comisión y todas las pruebas de evaluación productiva y reproductiva son llevadas a cabo por el CRAUC a través de docentes y profesionales de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Bueno, felicitaciones Leonel y que sea, después de este cierre de un gran año de trabajo, otro mejor en el 2019. Bueno, muchas gracias Julio y bueno, estamos esperando a todos los cabañeros para que participen en la segunda prueba. Cefar, compromiso con el campo. Cefar, somos PLA, repuestos y servicios. Cefar Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Cinsacate, Cefar PLA, Cefar Riego. Momento de irnos a una breve pausa. En un instante seguimos con más Mundo Agro, aquí en esta pantalla, la del productor agropecuario. y i i y y i i i Chau.